Hola, me llamo Adelina y vengo de España. La pregunta es, ¿la gente en tu país da abrazos o dos besos? Bueno, vengo de España y tenemos fama de ser muy pesucones, así que nosotros normalmente damos dos besos. Pero si es alguien a quien quieres mucho y hace tiempo que no ves, pues también es normal darle un abrazo y dos besos. Gracias.